El encuentro se había organizado por medio de una página web de citas. La chica, emocionada con la idea de que quizás conocería al hombre de sus sueños, había acudido a la dirección acordada, una vivienda en el municipio ruso de Krasnodar. Dimitri, de 35 años, abrió la puerta y saludó con efusividad. Acto seguido, cuando la recién llegada se sentó en el sofá, la invitó a una copa. Lo que la mujer no sabía, es que la bebida llevaba una insípida sustancia adormecedora. A los pocos minutos, apareció una tercera persona en la habitación. Era Natalia, la esposa de Dimitri. Juntos, mataron a golpes a la chica que estaba ya medio inconsciente. A continuación, llegó la parte más siniestra. Usando unos afilados cuchillos, Dimitri y Natalia comenzaron a trocear, a desmembrar el cuerpo de la víctima. El salón se convirtió en una especie de improvisado matadero. O no tan improvisado. Porque no era la primera vez que lo hacían. Ya con la mujer hecha pedazos, devoraron parte de su carne. Aunque otros fragmentos fueron congelados. Incluso, como expertos cocineros, pusieron algunos de aquellos trozos en frascos, cubiertos con sustancias, para convertirlos en auténticas conservas. Así tendrían comida en épocas en las que hubiera poca cacería. Dimitri y Natalia han saltado a los medios de comunicación tras su reciente detención en Rusia. Y los especialistas suponen que han podido asesinar y devorar como mínimo a 30 personas. Cuando uno cree que determinadas cotas de sadismo y de maldad han quedado atrás en el tiempo, llega la realidad y te sorprende. Asesinos ha habido siempre. Y seguirán existiendo. Pero podéis imaginar a criminales que no solo matan a sus víctimas, que también se las comen. Eso ha ocurrido recientemente. La policía rusa ha detenido a una pareja, acusada de matar y comerse, a un número de personas aún por determinar. Podría alcanzar la cifra de 30 víctimas. José Manuel Frías, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Más tarde, 2 y 46 minutos, una hora menos en Canaris. ¿Qué se sabe de esta historia? Pues de momento se sabe poco. La información proviene de la cadena de televisión rusa NTV. Ellos hablan de la detención en el municipio de Krasnodar, en el sur de Rusia, de una pareja que, como bien has comentado, ha podido matar y ha podido comerse a casi 30 personas. Esa detención se produce a raíz de que los agentes descubrieran en el entorno de la escuela de aviación de la región de Krasnodar, también al sur del país, de un cubo y de un paquete que contenían fragmentos del cuerpo de una mujer. ¿Y ese descubrimiento lo relacionaron con alguien concreto? Pues fíjate, al parecer fue de casualidad. El asesino se dejó olvidado un teléfono móvil en la zona. Ese móvil lo descubre un obrero del entorno. Y, curioseando en él, descubre las fotografías de gente desmembrada. Y así es como dieron con Dimitri, un hombre de 35 años. Él fue detenido y, poco después, detienen también a Natalia, su mujer. Y, por lo que parece, esta pareja viene haciendo de las suyas desde el año 1999, con lo cual es muy probable que el número de víctimas sea bastante elevado. ¿Se sabe algo de su última víctima? La que aparecía troceada en el cubo que antes mencionabas y que apareció, que fue convocada por un anuncio en Internet y que yo, viendo la foto que hemos colgado, arroba la noche de cope, cuando vio al tipo, no sé cómo nos salió huyendo, ¿no? Pues sí, y de ella no se ha dado nombres, pero sí se sabe que contactaron a principios de este mismo mes de septiembre por medio de una web de citas, quedaron con ella, y una vez que la víctima entró en la vivienda de los agresores, fue asesinada y despedazada. Después le sacaron fotos, que son precisamente esas fotografías que el obrero de la escuela de aviación encontró en el teléfono móvil. La policía rusa ha estado examinando estos días la vivienda de esta pareja de caníbales. ¿Qué han encontrado allí? Ante todo, una casa muy revuelta, pero la parte más siniestra es el descubrimiento, en la encimera de la cocina, de siete paquetes con restos humanos, y además en otros enclaves de la casa encontraron trozos de piel arrancadas. Y fíjate, Adolfo, cuando le preguntaron a los presuntos asesinos el porqué de guardar esos trozos de cuerpo, recibieron una respuesta repugnante. Resulta que Dimitri y Natalia no solamente mataban, no solamente se comían fragmentos del cuerpo de sus víctimas, sino que además, con los restos, preparaban conservas para de ese modo poder seguir comiendo tiempo después, sin que esa carne humana se echara a perder. Y aparte, tenían también un congelador bien cargado. El otro día, a través del WhatsApp, un oyente leía el Ideal de Granada y se encontraba con esta noticia. Por cierto, en una casa, en la casa de los asesinos, en la que supuestamente descuartizaban a personas, ¿la gente del vecindario no notaba nada extraño, algún olor, algún grito de alguna víctima? Gritos no, pero porque seguramente mataban a sus víctimas sin que lo vieran venir. Pero olor sí. Los vecinos llevaban un tiempo percibiendo un olor extraño en el ambiente. Fíjate, no tanto a carne en descomposición, sino más bien un olor parecido al alcohol. En realidad se trataba de corvalol, que es un compuesto que actúa como sonífero y que es posible que con eso adormilaran a sus víctimas. ¿Fue difícil capturar a estos dos caníbales? Hombre, Dimitri se resistió al principio a ser detenido, pero finalmente se entregó y reconoció al menos haber matado y haberse comido a esta víctima de la que antes hablábamos. Ahora solamente queda esperar el juicio. Si se les juzga de manera normal, se enfrentarían a cadena perpetua, pero si se les considera enfermos mentales, lo más seguro es que terminen encerrados en un psiquiátrico. Vamos a viajar hasta Rusia. Allí nos espera nuestro corresponsal, Ricardo Martina. Ricardo, buenas noches. Hola, buenas noches, Adolfo. Oye, hace pocos días se realizó la detención de Dimitri y de Natalia. Estos presuntos asesinos y caníbales. ¿Hay alguna novedad en las investigaciones? Pues desde el día del arresto, y sobre todo desde ayer, no hay nada nuevo porque está todo bajo secreto de sumario, sobre todo para intentar identificar a esas 30 víctimas que se supone. Hay 7 ya identificadas, pero podríamos estar hablando incluso de 30, lo que convertiría a esta pareja en los asesinos en serie más prolíficos desde los años 90, cuando se detuvo a Chica Silo, un asesino que acabó con la vida de 50 niños. El hecho de que los asesinos hayan practicado canibalismo ha provocado algún tipo de, no sé, de censura informativa. Sí y no. En el plan interno, los medios, sobre todo los locales, han hablado de este tema con auténtico espanto, como podéis imaginar. No es un tema menor. En cambio, los medios, los medios rusos estatales, que dependen completamente del dinero de la Federación Rusa, cara al exterior, no han dicho palabra de esto. Y son medios que generalmente suelen hacer eco y redundar cuando algo así sucede en el exterior, como fue con casos similares en Alemania. Cara al exterior, no ha habido, ha habido un bloqueo total como que este tipo de cosas no pasan en Rusia. Ricardo, por la naturaleza de estos asesinatos, se ha avanzado en la investigación de las víctimas. Sabemos de quién hablamos. Sí, en las fotos que se encontró en el teléfono del esposo de esta tétrica pareja, había fotos datadas en diferentes momentos. Y una de ellas, la más antigua, data del año 99. Una mujer pelirroja cuya cabeza reposaba en una bandeja con mandarinas. Esto nos lleva a la policía a pensar que desde entonces, desde el año 99, esta pareja podría haber asesinado a unas 30 personas. Pero, como estaba José José de la Sumario, no tenemos todavía más datos que está respecto. La policía que intervino en la detención de estos dos locos de Dimitri y de Natalia o gente cercana a ellos dos, ¿los medios de comunicación han podido entrevistarles? ¿Se sabe algo? Sí, y no solo los agentes policiales sino que la prensa local que son siempre los primeros en llegar a este tipo de lugares, entrevistaron a los padres adoptivos del marido que, por lo que cuentan, era una persona muy problemática, con serios problemas con el alcohol, pero que se fue a juntar el hambre con las ganas de comer y se resultó que su mujer era todavía mucho más conflictiva, una mujer alcohólica, una mujer con problemas de personalidad, con muchísima agresividad y, según dicen los que conocían a la pareja, esta fue la peor influencia sobre él que habría degenerado en esta típica historia. ¿Y la opinión pública rusa que dice de este suceso? Bueno, pues entre la sorpresa y el estupor. Retomando la historia que os he contado antes, la de Chikatino, un asesino de niños de los años 80 y 90, en Rusia no había habido una historia tan salvaje en el término más absoluto de la palabra, porque este es un país que, pese a la mala fama que ronda sobre Rusia, tiene unas tasas de criminalidad muy bajas. Es muy raro que en Rusia te roben o te agredan en la calle, es extremadamente raro. Entonces, algo así, evidentemente, pues alucina a cualquier vecino de Moscú o de la región de Krasnodar donde todo se acabó. Ricardo Marquina, corresponsal de COPE en Rusia. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Cuentan las crónicas de la escuela que Natalia Vaseliev, hasta su detención, hace solo unos días, trabajaba como enfermera de una escuela militar y que era también la encargada de dar la comida a los cadetes. Las autoridades sospechan que pudo haber ofrecido comida en conserva a aquellos chavales. Comida preparada personalmente por este matrimonio de caníbales. José Manuel Frías, hoy una crónica negra express. La actualidad manda y hemos hecho una versión reducida de nuestro tiempo. Efectivamente, no queda otra. La semana que viene, el próximo domingo, como es habitual, la crónica negra aquí en la radio.